Yo soy Tere Garay y este es el resumen del mes de diciembre. Pancho Domínguez en Roma. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez en Bien, viajó a Italia para participar en el evento denominado Navidad Mexicana en Vaticano, Querétaro. Artesanos querétanos elaboraron el nacimiento y otras piezas que se exhibieron en el Museo del Vaticano. Agustín Carsten se va. El todavía gobernador del Banco de México anunciaba su renuncia en medio de un periodo de incertidumbre. La renuncia de Carsten será a partir del 1 de julio del año 2017. La tragedia del Chapecoense, aunque los hechos se registraron en los últimos días del mes de noviembre, todavía tuvo fuerte impacto durante el mes de diciembre. Yo soy Brenda Rico y con esto culmina el año 2016. Después de que Cristiano Ronaldo obtuvo su balón de oro número 4, colocándose así a solamente uno de Leo Messi. Además, el Real Madrid terminó un 2016 perfecto, después de coronarse campeón del Mundial de Clubes tras vencer al Kashima Antlers en los tiempos extras.